Plancha a vapor Oster de 1250 watts. ¿Buscas una plancha a vapor y consola antiadherente? Pues esta opción es perfecta para ti. Gran Hogar te dirá qué tiene esa plancha y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Abriendo su caja, lo primero que encontraremos es la garantía y su manual de usuario. Sacamos la plancha, la cual viene con esta fonda plástica. Es de color azul, celeste con blanco y tiene toques en plateado, como estos íconos y en su control de temperatura. Ahora sí, gracias a Gran Hogar, vamos a describir desde la parte inferior a superior. Una de las características principales es que cuenta con una placa antiadherente, para evitar que se pegue la ropa al momento de planchar. Complexo canales y nano hendiduras, que distribuyen el vapor sobre la tela en las áreas que más se necesite, evitando así la pérdida de la misma. Por lo general, este tipo de suelas es elaborado en aluminio o acero inoxidable pulido, para evitar que la ropa se adhiera a ellas. Su punta de precisión ayuda a eliminar arrugas en lugares de difícil acceso, como cuellos, puños, solapas y alrededores de los botones. Cuenta con un diseño superior que ofrece el 40% más vapor y un 30% de mayor cobertura al planchar, cubriendo una mayor parte de tus prendas y permitiéndote planchar en menos tiempo. Su estructura es de plástico resistente, que es un material comúnmente utilizado en la fabricación de planchas. En este apartado podemos ver las funciones con las que cuenta. Punta de precisión, anti-cal, te permite extender la vida útil del producto y previene manchas en las prendas. Su golpe de vapor, este es efectivo y poderoso hasta 80 gramos por minuto. Su vapor vertical te permite planchar las prendas colgadas con un gancho de ropa. Momento histórico. La primera plancha eléctrica fue inventada y patentada por Henry W. Seeley en 1882. Sin embargo, en ese momento las redes eléctricas en los hogares aún no estaban instaladas, lo que limitaba su acceso. En 1924, Joseph W. Mayers creó la plancha eléctrica con termostato, lo que hizo que planchar fuera mucho más fácil y controlable. Estos cambios fueron súper importantes para el cuidado de la ropa y para hacernos la vida más fácil en casa. Ahora sí, gracias al Gran Hogar, vamos a describir su control de temperatura. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta increíble plancha, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la plancha o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Cómpralo mejor con los mejores. Con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Su control te permite ajustar el calor según los tipos de tejido. Opción de apagado. Antes de conectar la plancha, asegúrate de seleccionar esta opción para evitar accidentes. Sintético. Ajusta la plancha a baja temperatura y evita dañar estos materiales sensibles al calor con temperaturas altas. Seda. Esta opción es una temperatura media y es recomendable que cuando se use, coloques la tela al revés, para proteger las fibras delicadas de la seda de posibles daños por el calor directo. Lana. Te permite un grado de calor a temperatura media. También es recomendable usar un trapo por evitar daños por el calor directo. Algodón. Esta opción ajusta la plancha a altas temperaturas. Si la tela está seca, rocía agua y utiliza vapor si es necesario. Lino. Ajusta la plancha a temperaturas altas y se recomienda planchar la tela húmeda al revés. La humedad facilita el planchado y previene brillos en la tela. Si queremos apagar la plancha, debemos volver a la posición de apagado. En esta parte se encuentra el botón de luz roja, que se enciende cuando se selecciona alguna de estas opciones de temperatura. Su cable giratorio es de 360 grados. Es de 2 metros, largo y flexible, lo cual te permite adaptarse a tus movimientos y amplitud. La plancha a vapor Oster brinda un desempeño eficiente y potente con un voltaje de 127 voltios, una frecuencia de 60 Hz y una potencia de 1250 watts. En la parte inferior del mango se encuentra su gatillo de agua, que al presionarlo libera un fino rocío a través de un pequeño orificio, el cual es muy útil si tenemos prendas muy arrugadas y necesitamos humedecerlas un poco. Seguido está la entrada de agua en el depósito, que se abre hacia un lado con esta muesca y se cierra herméticamente para evitar fugas. En esta sección encontramos su tanque de agua transparente con una capacidad de almacenamiento de 250 mililitros. Cuenta con un sistema antizarro que previene la acumulación de depósitos minerales en la misma, prolongando su vida útil y mejorando su rendimiento. Para llenar su tanque, sigue estas indicaciones. Desconecte la plancha del enchufe y asegúrate de que el control a vapor esté en la posición de apagado. Coloque la plancha con cuidado en esta posición vertical para agregar agua. Llena el tanque hasta el tope, donde nos indique esta flecha MAX, que está visible en el tanque. Aunque esta plancha se puede utilizar con agua de grifo, es recomendable usar agua destilada, si el aguantuario contiene altos niveles de minerales, para prolongar la durabilidad de la plancha. En la parte superior se ubica la función de golpe de vapor, que al presionarla libera una ráfaga potente de 80 gramos por minuto. Además de ser útil para planchar la ropa, su sistema vapor es ideal para eliminar olores de tapicerías y cortinas. Esto les proporciona un aspecto renovado sin necesidad de lavarlos. Asimismo, en esta área se encuentra el selector de vapor, que ofrece modos de apagado, vapor de 40 gramos por minuto y vapor máximo de 80 gramos por minuto. En términos de garantía, la marca te brinda un año de respaldo. Las medidas de esta plancha a vapor son Alto 14 centímetros Ancho 26 centímetros Profundidad 15 centímetros Con un peso de 0.9 kilogramos Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te darán las siguientes recomendaciones. Si durante el primer uso se observa un poco de humo y se percibe un cierto olor previniente de la plancha, es completamente normal y desaparecerá enseguida. Siempre desconecte la unidad del toma corriente, cuando la llene con agua o la vacíe, y cuando no la esté utilizando. La cobertura de llenado no debe abrirse durante su uso. Antes de utilizarla por primera vez, es recomendable probar con un trozo de tela que no sea utilidad para comprobar que esté 100% limpia. Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantén las manos alejadas de la zona que está vaporizando. Antes de limpiar la plancha, asegúrate de que esté desconectada del toma corriente y que esté completamente fría. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta una próxima!